Fonzi Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Me voy a sobrepasar tu Gracias por ver el video Gracias por ver el video